Heredera de Fuego Capítulo 16 De todos los espacios en el Omega, en el comedor era de lo lejos más peligroso. Los tres clanes, dientes de hierro, habían sido divididos en turnos rotativos que los mantenían mayormente entrenando por separado con los dragones heráldicos, en la sala de armas y en la formación de guerra mortal. Era inteligente separarlos. Supuso Manon. La tensión era alta. Y continuaría alta hasta que los dragones heráldicos fueran seleccionados. Todo el mundo quería un grande. Aunque Manon totalmente esperaba conseguir uno, tal vez incluso a Titus. Esto no le impidió querer perforar con los dientes a todo aquel que susurraba con codicia querer tener su propio dragón grande. Había solo unos pocos minutos de solapamiento entre las rotaciones de tres horas y los líderes del aquelarre. Hacían todo lo posible para mantener el funcionamiento en cada uno. Al menos Manon lo hacía. Su temperamento estaba al límite en esos días. Una burla más de la heredera Yellow Licks. Era probable que terminara en un derramamiento de sangre. Lo mismo podría decirse de las trece. Dos de las cuales eran las gemelas de ojos verdes Faline y Fayón. Más demonios que brujas. Que se habían metido en una pelea con algunos idiotas de Yellow Licks. Como era de esperar. Ella los había castigado. Del mismo modo que a Esterín. Tres golpes cada uno, públicos y humillantes. Pero como un reloj las peleas, un estallaron entre aquel arres. Cada vez que estaban en cuartos cercanos. ¿Cómo? Las peleas aún estallaron entre aquel arres. Eso he dicho. Cada vez que estaban en cuartos cercanos. ¿Qué era lo que le hacía al comedor tan mortal? Las dos comidas diarias eran las únicas que todos compartían. Y aunque se mantenían en sus propios cuadros, La tensión era tan alta que Manon podría cortarla con su espada. Manon se puso en la cola para su cuenco de Slop. ¿Qué era el mejor hombre que podría dar al pastoso pegote servido en el comedor? Flanqueada por Esterín. Con la última de las brujas, Blublut. En la línea por delante de ella. De alguna manera, las Blublut estaban siempre primero. Primeras en la fila para la comida. Primeras en montar los dragones. Las trece todavía tenían que levantar el vuelo. Y probablemente que también para seleccionar las bestias primero. El gruñido retumbó profundamente en su garganta. Pero Manon empujó su bandeja a lo largo de la mesa. Viendo al pálido servidor amontonar una bola de color blanco grisáceo de al menos en el plato de la Blublut frente a ella. Color blanco grisáceo de alimentos en el plato de la Blublut frente a ella. No se mole son observar los detalles de las características como la vena gruesa que latía en su garganta. Las brujas no necesitaban sangre para sobrevivir. Así como los seres humanos no necesitaban vino tampoco. Las Blublut eran exigentes con la sangre que bebían vírgenes hombres jóvenes. Chicas bonitas, pero las Black Vicks no se preocupaban por particularmente por una manera u otra. El cucharón del hombre comenzó a sacudirse. Toqueteando un lado de la caldera. Las reglas son las reglas. Dijo una voz a su izquierda arrastrando las palabras. Asterin dejó escapar un gruñido de advertencia y Manon no hizo más que mirar para saber que la heredera Yellow Licks, Iskra, se escondía allí. No se come a la plebe, agregó la bruja del pelo oscuro. Empujando su plato frente al hombre, cortando la línea, Manon tomó las uñas y dientas de hierro. La mano cayosa haciendo gala descaradamente de la dominación. Ah, me preguntaba por qué nadie se ha molestado en comerte, dijo Manon. Iskra se abrió paso hasta estar frente a Manon. Manon podía sentir los ojos de todas las alas desplazados hacia ellas. Pero te dio la rienda de su temperamento. Coincidiendo la falta de respeto, la postura en el comedor no significaba nada. Oí que las trece estarían tomando el aire hoy, dijo la heredera de Yellow Licks, recibiendo Manon su propia ración. ¿Qué es asunto tuyo? Iskra encogió sus tonificados hombros. Dicen que alguna vez fuiste la mejor aviadora en los tres clanes. Sería una lástima que fuera solo un chisme. Era cierto, se había ganado su lugar como líder del aquelarre tanto como ella le había heredado. Iskra prosiguió, deslizando su plato al siguiente servidor, que cuchareó a raíz vegetal pálida sobre su slap. Se había oído de saltarse nuestra rotación de entrenamiento para que podamos ver a las trece legendarias elevándose. A los cielos por primera vez en una década. Manon chasqueó la lengua ante el falso pensamiento. También he oído que las Yellow Licks necesitan toda la ayuda que puedan obtener en la sala de entrenamiento, pero supongo que todo ejercicio necesita un suministro de instrucciones. Todo el ejército necesita un suministro de instrucciones. Una risa baja de Asterin y los ojos marrones de Iskra brillaron. Llegaron al final de la mesa de servicio donde Iskra se enfrentó a Manon. Con sus bandejas en las manos no podían alcanzar las cuchillas a sus costados. La habitación había quedado en silencio, incluso la mesa principal en la que las tres matronas se sentaban. Las encías de Manon picaron mientras sus dientes de hierro se disiparon desde sus hendiduras quebrando hacia abajo. Ella dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos la oyera. Cada vez que necesitas una lección de combate, Iskra, me dejas saber. Yo estaría encantada de enseñarte algunas cosas de cómo ser un soldado. Antes de que pudiera responder, Manon se trasladó por la habitación. Asterin se burló de Iskra, arqueando la cabeza. Seguida por movimientos idénticos por la parte de las otras. Trece. Pero Iskra permaneció mirando a Manon a fuego lento. Manon se dejó caer en la mesa para encontrar a su abuela sonriendo débilmente. Y cuando todos los doce sentinelas estaban sentados en la mesa a las trece, saludándola también desde la oscuridad, Manon se permitió una sonrisa. Iban a volar hoy. ¿Cómo si la pared del alcantarillado? No, la pared del alcantarillado abierto no fuera suficiente para hacer que los aquelarres Blackbeak cambiaran de peso en sus pies. Los veintiséis dragones heráldicos atados en un espacio reducido, ninguno de ellos dócil, poniendo incluso a mano nerviosa. Pero ella no mostró ningún temor mientras se acercaba al dragón del centro. Dos líneas de trece permanecían encadenados y listos. Las trece tomaron la primera. El otro aquelarre tomó el que estaba detrás. El nuevo traje de montar de Manon era pesado y torpe. Cueros y pieles, coronada en acero, en el hombro. El cuero de apoyo, más de lo que estaba acostumbrada a usar, especialmente con su capa roja. Ellas habían practicado ensillar la montura de los últimos días, aunque, por lo general, tendrían manipuladores alrededor que lo harían por ellas. La montadura del día para Manon, la pequeña hembra, yacía sobre su vientre, lo suficiente bajo para que Manon fácilmente subiera su pierna. Y arrastrando la silla hasta el punto donde su largo cuello se reunía con los enormes hombros, un hombre se acercó a ajustar los estribos. Para Manon, se inclinó a hacerlo ella misma. El desayuno había sido bastante malo. Acercarse a una garganta humana ahora lo que solo le tentaría más. El dragón se movió. Su cuerpo caliente contra sus piernas frías. Y Manon apretó con sus manos, enguantadas las riendas. Debajo de la línea, sus sentinelas montaban sus bestias. Asterin estaba lista, por supuesto, el pelo de oro de su prima, trenzado fuertemente. Hacia atrás, la piel de su cuello, encrespada por el viento mordedor. Desde la apertura, delante de ellos, Manon esboza una sonrisa con sus ojos, con motas oscuras brillantes, sin rastro de miedo, solo la emoción. Las bestias sabían qué hacer, les habían dicho los controladores, sabían qué hacer, cómo hacer el cruce del instinto, como es que le llamaban al gran salto entre los dos picos de montaña, la prueba final para un jinete y su montura. Si los dragones heráldicos no podían hacerlo, impactarían contra las rocas de abajo, con sus jinetes. Hubo un movimiento en las plataformas de observación a cada lado, en la que el arre y la heredera Yellowlyx se contoneaba. Contoneaba, todos ellos sonrientes, ninguna sonrisa más amplia que la de Iscara. Perra, murmuró Asterin. Como si no fuera suficiente malo que la madre Black Big se encontrara en la plataforma de edición opuesta, flanqueada por las otras dos brujas mayores. Manon levantando la barbilla y miró delante de la caída. Justo como lo practicamos, dijo el capataz. Dijo el capataz, subiendo desde el foso frente a la plataforma de observación en la que se encontraban las tres matronas. Pateen fuerte en el costado para salir. El mejor consejo es sujetarse como el infierno y disfrutar del paseo. Se oyeron unas risitas nerviosas de la que la retrase ellos. Pero las trece permanecieron en silencio. Esperando en la manera en que se enfrentaba a cualquier ejército antes de cualquier batalla. Manon parpadió. Los músculos detrás de sus ojos dorados tiraron hacia abajo la película clara que protegía su visión del viento. Manon se permitió un momento para ajustar el grosor de la tapa adicional. Sin ellos, volarían como mortales. Entrecerrando los ojos y lagrimiando por todo el lugar. Preparados a sus órdenes, señora, la llamó el hombre. Manon estudió la brecha abierta que se extendía por delante. El puente apenas visible por encima. El cielo gris y niebla miró bajo la línea a cada una de las seis caras de ambos lados. Luego se volvió hacia delante a la caída y al mundo esperando más allá. Somos las trece. A partir de ahora, hasta que la oscuridad nos reclame, dijo en voz baja. Pero sabía que todos la oían. Vamos a recordarles por qué. Manon pateó la montura de acción. Tres galopes pasos tronadores bajo ella surgieron delante, adelante, adelante. Un salto al aire helado. Las nubes y el puente y la nieve todo alrededor y entonces la caída. El estómago se disparó directo a la garganta cuando el dragón se arqueó en ángulo hacia abajo las alas pegadas con sus costados. Como había sido instruida, Manon se le levantó en cuclillas sobre el cuello del dragón heráldico, manteniendo su cara cerca de la piel curtida, el viento gritando en su cara. El aire ondulaba tras ella a las trece simples metros de distancia. Cayeron como unas rocas y nieve el rodaje de la tierra. Manon apredó los dientes. La definida alta, falta de piedra, el beso de la niebla. El viento. El viento rasgando el pelo de su trenza. Ondeando como una bandera blanca sobre ella. La niebla se abrió y la oscuridad la abrazó. Allí estaba la brecha en el piso tan cerca y Manon se aferró a la silla. Las riendas a conciencia de cómo las enormes alas se extendían y el mundo se inclinó. El cuerpo bajo ella ascendió arriba, arriba, montando el viento en una subida a lo largo de las montañas del norte. Hubo gritos triunfantes desde arriba, desde abajo, y el dragón se mantuvo ascendiendo más rápido de lo que Manon nunca había volado en su escoba. Pasado el puente y abriéndose paso al cielo. Así de rápido, Manon estaba de vuelta en los cielos. El lleno de nubes interminable y eterno cielo las mantenía tanto Asterin, Sorrel y Vesta. Flanqueándola entonces, resto de las trece y Manon se encontraba felices en su cara, se reflejaba victoria. A su derecha, Asterin se encontraba radiante. Sus dientes de hierro brillando como plata. A su izquierda, el cabello rojo de Vesta estaba sacudiendo su cabeza por debajo de las montañas y abrían. Sorrel tenía cara de piedra como Manon, pero sus ojos negros bailaban. Las trece se encontraban de nuevo en el aire. El mundo se extendía bajo ellas, y delante muy al oeste la casa que algún día reclamarían, pero ahora, ahora. El viento le acariciaba y le cantaba, diciéndole sus corrientes más un instinto que un regalo mágico, un instinto que le había hecho la mejor aviadora en los tres clanes. ¿Y ahora qué? Llamó Asterin. Y a pesar de que nunca había visto llorar a ninguna de las trece, Manon podía haber jurado que las lágrimas brillando en las esquinas de los ojos de su prima. Yo digo que hay que ponernos a prueba, dijo Manon, manteniendo esa exuberancia salvaje. Y tiró de la rienda de su montura hacia donde la primera ejecución de cañón las esperaba. Los gritos y los garaznidos de las trece mientras cabalgaban la corriente era mejor que cualquier música mortal. Manon se puso firme en la pequeña habitación de su abuela mirando hacia la pared de piedra más lejana esperando que hablara. La madre Blackbeak se sentó en el escritorio de madera, a espaldas a Manon estudiando minuciosamente algún documento o carta. Lo hiciste bien hoy, Manon, dijo su abuela al fin. Manon tocó con los dedos su frente, aunque su abuela todavía estudió los papeles. Manon no había necesitado ser informada por el capataz, que era la mejor aviadora que había presentado hasta ahora. Ella había tomado un vistazo de la plataforma hacia Vacía, donde el aquelarre Yellow Leaks, y sabía que si habían ido, en tanto Manon no se arpicó el suelo. Tus trece y todos los aquelarres Blackbeak lo hicieron bien. Su abuela continuó. Mantener introduciendo la disciplina en ellas es encomendable. El pecho de Manon se hincó. Pero ella dijo, Es un honor servir la abuela. Su abuela escribió algo abajo. Quiero que tú y las trece sean la líder de vuelo. Quiero que conduzcas todos tus clanes. La bruja se giró para mirar a Manon a su cara. Ilegible. Se harán los juegos de guerra en unos pocos meses para decidir las filas. No me importa cómo lo hagas, pero espero verte coronada como vencedora. Manon no necesitaba preguntar por qué. Los ojos de la abuela cayeron en el manto rojo de Manon y sonrió débilmente. Todavía no sabemos quiénes serán nuestros enemigos, pero una vez que hayamos terminado la guerra del rey y los desechos serán recuperados, no estará en Blut Blut o Yellow Leaks, sentada en el trono de los dientes de hierro. ¿Entiendes? Hasta el líder de vuelo. Dirige y mantén el control de los ejércitos dientes de hierro. Y mantén el control de los ejércitos. Mantén el control de los ejércitos dientes de hierro. Mantén el control de esos ejércitos. Una vez más, las matronas se vuelvan una contra otra. Manon asintió. Se iría. Se haría. Sospechoso que las matronas darán órdenes similares a sus herederas. Asegúrate de que tu segunda se mantenga cerca de ti. Asterin estaba afuera vigilando la puerta, pero Manon dijo. Yo puedo cuidar de mí misma. Su abuela silbó. Babayel O'Lix tenía 700 años. Ella derribó los muros de la capital. Carochán. Con sus propias manos. Y sin embargo, alguien se metió en su furgón y la asesinó. Incluso si llegas a vivir mil años, tendrás suerte si llegas a ser la mitad de la bruja que ella era. Manon mantuvo la barbilla alta. Cuida tu espalda. No voy a estar contenta si tengo que encontrarme otra heredera. Manon inclinó la cabeza. Como tú lo quieras, abuela. Chicos, chicas, ¿cómo están? Un abrazo. Bendiciones. Recuerden, manito arriba, un comentario bien bonito. Y bueno, fue que alguien me hizo la petición. Oye, ¿por qué no vuelves a retomar la historia? Todas esas historias me apasionan. Lo que pasa es que hay chicas que me dicen, oye, estimar, mira, yo quiero ya, eso iré para allá. Entonces, jajaja. Pero bueno, y si también notan que a veces como que me trago y demás, es por la traducción. Porque a veces hay pequeños detalles que están mal escritos. Entonces me pierdo o tengo que interpretar lo que dice. Bueno, eso es lo que sucede. Por si ven que a veces como que pareciera que como que me pierdo o me equivoco o cosas de esas, es porque eso. O hay palabras o hay letras que están mal escritas. Bueno, eso es. Pero bueno, sin embargo, reconozco el esfuerzo que hicieron las personas que traducieron como tal el libro, ¿no? Heredera de Fuego. Claro, pues, un aplauso para toda esta gente. Mi respeto, su admiración y demás. Mucho cariño. Se cuidan. Dios los bendiga. Y vamos a traer más capítulos. Nada más que ustedes lo digan y aquí estaremos. No tengan miedo de crearse una cuenta en YouTube y comentar y escribir y decir y pedir. ¿Oyeron? Se cuidan. Dios los bendiga.